Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Todas las chorichoris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichoris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari